Años del asesinato de Francisco Alberto Cajamaño de Ño, asesinado o fusilado en Playa Caracoles, hoy siguen los mismos problemas de ese momento. El hambre, el desempleo, e incluso más, porque se han aumentado, se han agravado los problemas en la República Dominicana como los antivalores. Esas ideas que luchó Francisco Alberto Cajamaño deben seguir siendo ejemplos en este pueblo de la República Dominicana y crear un gobierno decente, un gobierno más decente, un gobierno de oportunidades, un gobierno de inclusión social, un gobierno donde la juventud tenga oportunidad de estudiar, de superarse, un gobierno que haga del Estado, totalmente un Estado a favor de los más necesitados y de todos. A 48 años de ese asesinato, hoy sigue viva, sigue viva la idea de Cajamaño, esa idea por un mundo mejor de valores, valores de paz, valores de fraternidad, valores de trabajo, debe ser ejemplo a seguir. Cajamaño está ahí, hay que seguir esas ideas, firme, esas ideas que ha llevado, que el pueblo dominicano las sigue recordando. Y como dijera él, ya a la hora de su funcionamiento, ¡Viva la República Dominicana, carajo! Cajamaño vive, la lucha sigue.